En esta obra, la propuesta distinta me refiero a que hay un quinto actor que es La Luz. La Luz es muy importante, la apuesta de esta obra es muy importante, porque vamos y venimos de tiempo y vamos y venimos también de situaciones. Entramos y salimos todo el tiempo de estos diversos personajes que se entrelanzan y van contando las distintas problemáticas, con algunos recursos también actorales, muy divertidos. Así que nada, esta obra te permite reírte, emocionarte, reflexionar, deja un mensaje. Nosotros los adultos, Prolly y yo, con el personaje de Willy y Mirna, intentamos dejar entrever la utopía de que existe una separación en buenos términos. Mi personaje en particular lo compara mucho con la teoría de Hamlet del ser o no ser, que es eso, es ser, plantearlo y decir, bueno, apuesto al amor, voy de frente, o no ser, me quedo con lo que veo de todas las parejas que se desgastan y no hacen nada y vivo en la incertidumbre de no saber si podría haberlo logrado o no. Entonces, todo esto es una comedia, claro, porque parece mucho más profundo, pero es una comedia dramática, gracias a todos estos cambios que ha tenido, hemos logrado darle un toque de dramatismo que la verdad que la gente se va como eso, como pensando. Situaciones que vive un hombre recién separado, situaciones que vive un hombre que tiene un hijo con una mujer que está en crisis, una pareja que está en crisis, cómo se junta con amigos, cómo charla con los amigos. Sí, cuenta todo eso, pero también hay un lado que a veces uno tiende a juzgar al hombre diciendo que es el infiel, es el que rompe la familia, como tiene ese mote, que el hombre a veces es el que abandona más rápido la familia. Pero en este lado aparecen todos los personajes, todos los colores de un hombre que está desconstruyendo su amor y también de un lado, si querés, de energía femenina que tiene que ver con la sensibilidad y cómo siente el amor y cómo lo vive y cómo vive la separación y la ruptura. Eso sorprende, que tiene como una sorpresa constante, eso hemos logrado en separados. El personaje principal que hago, que me toca hacer, es Felicitas, que es una chica que estudia sociología y que, bueno, más o menos es estar preparando una tesis y más o menos ese es el hilo conductor de la obra. La metáfora que yo encuentro, por lo menos en la historia esta que tenemos con Rodrigo, que es la historia de amor, es que apuestan al amor a pesar de todo, ¿viste? A pesar de todos los problemas que ven y que saben que van a padecer a la hora de formar una pareja, sin embargo se meten en el barco de, en este caso, formar un matrimonio. Así que creo que eso está bueno también. Saber, a pesar de todo, uno elige el amor. Es una obra fabulosa, que estoy muy contenta de que la gente en la platea estalla de risa. Me emociona, que la gente se emocione y se identifique. No quiero contar qué cosa y qué cuerda tocamos, pero las tocamos todas y en muy poco tiempo, en una hora 20, en una hora 30, todos los chicos, todos mis compañeros, trabajamos muchísimo, jugamos el alma y la vida acá y pasamos por muchas emociones.